Buenas noches, tía. ¡Viva! ¡Qué bonito! Esa que... Esa que... Esa que... Un, dos, tres, y... Run, 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 run away Run, 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 run away Otra navidad Cantando en el mar En el rey Decides run, 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 run away Otra navidad Cantando en el mar En el rey Decides run, 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 run away De los leches mal Detrás de la barra está El revisto por la puerta Dejar a Balthasar El juda se esbocila Está colgado en el mar Debe ser la magia La magia de la Navidad La magia de la Navidad Run, 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 run away Otra Navidad, cantando en el mar, en el residenz. Otra Navidad, cantando en el mar, en el residenz. Los sueños se han cumplido a base de champán. Los trineos vuelan, el bordo nos tocará. Cantemos todos juntos, volvamos a brindar. Debe ser la magia, la magia de la Navidad. La magia de la Navidad, la magia de la Navidad. Run, 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 run away. Run, 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 run away. Run, 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 run away. Hi-haw. Que serrudo. Que serrudo. Ya está, bien ha. La maia, la magia. Gracias.